El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comentar y un bono del 10% del depósito. ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. En el día de hoy amigos vamos a comenzar con una nueva investigación, por así decir, de las diferentes cajitas disponibles en Keydrop. ¿En qué va a consistir esta investigación? Vamos a ir repasando algunas de las cajas que yo personalmente considero que son buenas para batallas. Porque a ver, también sirven para capaz poder abrirlas, pero personalmente en batallas he tenido muy buenos resultados y las quiero compartir con ustedes. Recuerden que acá arriba del código promocional pueden poner el código ELRASTA con el cual van a estar recibiendo un 10% de bonos ahora a depositar y 50 centavos gratis si nunca utilizaron la página. También, si depositaron o tienen pensado hacerlo con el código ELRASTA van a estar participando por los siguientes skins. Amigos, antes de continuar el video, el nuevo sorteo de depositantes de marzo ya está en el aire. Subimos el video hace no mucho tiempo donde también anuncio los ganadores del anterior sorteo de finales de enero y febrero completo. Para este mes de marzo, gente, desde el 1 hasta el 31 pueden depositar con el código ELRASTA. 10% de bonos a la hora de depositar y van a estar participando. De 4 a casas y mob, fiel tested, fíjense, esta es la mejor, la más linda. 4 en algo desgastado, tremendas. Y amigos, una cosa que yo todavía no puedo creer y que se los vengo a mostrar. Flip Nail Tiger Tooth Factory New. Miren lo que es esto, muchachos. Increíble sorteo. Va a ser un combate a muerte entre 5 ganadores para ver quién se lleva este cuchillo. Una puta locura. Muchas gracias a todos los que depositan con mi código, gente. Recuerden que en el video que subimos hablando sobre los sorteos de depositantes están subidos los ganadores del sorteo para que puedan ver si son ustedes. Y no los molesto más y los dejo con el video. Bien amigos, como vieron al principio, recuerden que en este video vamos a estar retirando un skin para ustedes. Solamente dejándose un like o comentario van a estar pudiendo participar. Acá tienen códigos de oro, gente, que los encuentran en el Discord que está en la descripción. Orito gratis, cajas diarias y con esas 3 formas, además de algunas otras, pueden encontrar 15 cajas totalmente gratuitas para ustedes. No son completamente gratuitos, sino que tienen que depositar un dólar para poder retirar, pero básicamente se recupera muy sencillo, muy fácil. Así que yo si fuese ustedes lo aprovecharía. En nuestro Discord, gente, tienen que apretar esta llavecita, dirigirse a códigos de K-Drop y acá con el mero hecho de clickear este link se van a poder dirigir directamente a poder canjearlo. También fíjense que si van a la sesión de sorteo, gente apretando un solo botón, que es este bonete que está acá, participan por una DK Dragon Kumicho algo desgastado. Así que les recomiendo unirse, tienen el link directo al Discord en la descripción. Bien amigos, no sé si ya lo mencioné o no en este video, la realidad es que no tengo idea. Pero la caja que vamos a analizar hoy es la Pika Pika, cajita de Pikachu del gordo detectivesco, que vale 3,64. Caja bastante curiosa, yo sinceramente la he llegado a explorar bastante. Me gustan un poquito las skins que tienen. Obviamente vamos a retirar una esquina amarilla para soltar para ustedes. Mejor si está en la caja, pero bueno, vamos ahí a seguir un poquito con lo que tiene que hacer el patrón de la cajita del día de hoy. Como veo que nadie se une rápido, me pongo un bot, el bot Groovy, que ya saben que hemos tenido algunos encontronazos ya con este muchacho. Pero la idea es analizar y ver qué es lo que nos puede llegar a otorgar esta caja en los mejores casos y también en los peores. Muy importante eso también. Fíjense que esa seseta, si tienen un buen estado, te recupera ahí un poquito bastante lo que tiene que hacer el valor de la caja. Ahí tenemos el AutoNub, el cual tax profit tranquilo. Pero bueno gente, esta caja es este estilo de skins. Son skins lindas que si te las dan en un buen estado, como ustedes pueden ver, se puede llegar a picar bastante. Mientras mejor sea el estado, más dinero podemos llegar a sacar. Y no es una caja que sea muy... o sea, no es tan cara, me explico. Vale 3,64, es un valor sólido, podríamos llegar a decir. Y yo creo que para las batallas está Godines. Lo bueno de esto gente, es que podemos jugar, por así decir, con los precios que nos da. Porque por ejemplo, yo podría agarrar y traer, no sé, una Rocket Raccoon. Que si quieren la puedo traer al video, no hay problema. Pero en esa caja muchachos, lo que sucede es que, nada, las posibilidades de profit ex, o sea, exorbitante, casi que no existen directamente. Y como mucho puede llegar a sacar 2 dólares y la caja vale 45 centavos. En cambio acá podemos encontrar hasta cuchillos, ¿me explico? Eso me copa mucho. La otra sería una opción un poco más segura, inclusive. Que la puedo llegar a explorar y traer en esta serie en un futuro. Nosotros de momento, gente, pica pica, venimos ganando última, última tirada. Y esperemos que el bot no nos la dé vuelta. Y creo que nos la ganó. Tremenda, bot gruy. Muchas gracias, loco. Qué hijo de puta. La que me acaba de hacer no me gustó absolutamente para nada. Yo, muchachos, a ver, acá vamos a perder una batalla. ¿Qué quiere decir esto? Quiere agarrar y hacer una batalla de 4 jugadores, 36 dólares. De esta manera también vamos a poder ver un poquito lo que van a ser las demás opciones. Que nos pueden llegar a tocar. Porque vamos a abrir básicamente 40 cajas. Yo voy a poner 4 bots. ¡Epa! Se metió la gorda yuna. Me sirve. Y vamos a poner por último un bot para cargar la batalla. Recuerden que estamos pagando casi 40 dólares cada uno para estar acá. Así que la realidad, gente, es que esta batalla se puede picar para el recarajo. Al que le toque un skin. Ay, mirá esa seseta 5 dólares, gente. ¿Dónde la viste, muchachos? ¿Dónde la vieron? Colección Alfange, si no me equivoco. Se senta bastante curiosa. Yuna se... Ah, miren lo que les digo. Fíjense que la diferencia de estado ya te posiciona mucho, mucho más arriba que los contrincantes, muchachos. Eso es clave. Y recuérdenlo si van a probar y testear esta cajita. De momento venimos casi último, gente. No me sirve para nada. Pero no todo está perdido hasta que termine la batalla. Si nos sale un cuchillo, nos picamos. Si nos sale un M4, también nos podemos llegar a picar. Así que... No, el AK. Creo que es literalmente la primera vez que veo que alguien sale el AK. Fuera de joda, lo digo. Completamente. No, yo qué. Muchachos, yo sinceramente creo que esto está perdidazo. Todavía no tengo el botón para saltear. Esta tipa nos saca más del doble. A veces es una tipa, un tipo, lo que sea. No hay ningún tipo de problema. Lo único que nos queda es esperar. Y básicamente, dar los tres skins a Yuna. Porque nada, se picó para el recarajo. Fíjense como también le salió la tech, amigo. Esta persona se llevó 103 dólares habiendo puesto solamente 36,40. Cajita, pica, pica, gente. Fue básicamente la que crafteó lo que tiene que hacer esta win para esta persona. Porque la realidad, muchachos, es que esta caja da bastante, boludo. Dentro de todo, haber sacado tanto dinero con solamente 36,40 me parece muy, muy, muy bien. Yo, o sea, básicamente lo que voy. Existen cajas, ojo, esto es una data muy importante. Con las cuales, ganando una batalla de cuatro, podés llegar a sacar más. En eso estamos de acuerdo. Pero el tema es que yo creo que es bastante consistente. Primera seseta del video para nosotros, tremendo. Es bastante consistente la cantidad de dinero que nos dan por cajita. Eso es una de las cosas por las cuales yo hoy les traigo la caja pica-pica como una buena opción para batallines. Tremenda, gente. Explicando, soy Godines. Como pueden ver, estuvimos viendo ahí un poquito, explorando qué es lo que sale. Es que lo que no, está muy bueno. Banco, de momento vimos que hay algunas. La seseta sale seguido cuando sale. A la flautita. Venimos ganando bien. De todas maneras, Bot Eva no se nos alejó mucho. Y se nos acerca vertiginosamente, muchachos. Al igual que el Bot Cyber. No todo está ganado, gente. Quedan cuatro cajas. ¿Buen estado? Minimal War me sirve. Me sirve a Minimal War. Me encantó. Podría haber sido, inclusive, hasta mejor. De todas maneras, acá. Acá, bien, bien. Acortó, pero muy poquito. Bot Cyber. Yo sinceramente le tengo miedo a acá. Acá tengo miedo. Acá tengo miedo. Tengo miedo. Última. Bien, ¿no? Todo bien. Todo ok, gente. Todo ok. Nos llevamos casi 100 dólares. Esta no fue. No, de hecho, 92. No fue de los mejores resultados que podemos llegar a obtener. Esa es la aposta. Sacamos más o menos un por tres de lo que pusimos. No está mal. Tampoco está muy, muy bien. Voy a pasar a abrir un par, gente. Así, solitas. A ver si, nada. Si se pica. Si hay buenos resultados. Si hay cosas facheras. Si hay cosas lindas. Ya está, gente. Apago todo y me voy al carajo. La mejor equin del juego. De la caja, digo. Me la acaba de dar. 0,039% de chances de que nos toque. Y acá lo tenemos. Hermoso Bayonetta Lore. Con esto cierro con broche de oro el video, me parece a mí. No va a ser innecesario que tire un Blades, más o menos. Clap, clap, clap. Por la caja. Pica, pica, muchachos. Locus. Locus, locus. Posta. No lo puedo creer. Acá tenemos dos M4 más. Que esto te da bastante profit. Eso está piolón, piolón, piolón. Pero hay algunas skins que... Las que valen menos de dos dólares, gente. Esas duelen, boludo. Porque encima te deja con la duda hasta el final cuánto vale. Porque... A ver, fíjate. 1,05. Vos decís, esta seseta tiene pinta de nada, de exótica. Pero no termina siendo que nada que ver. Y gente, los dejo, me parece, acá con la apertura de cajas. Porque voy a hacer la última. Y vamos a pasar a los Grey. Esta última no me gustó. Para ver si la... Ahora sí. Last Dance. A ver si se porta. Me parece que no. ¿Esta teco teco cuando sale? Ah, iba a ser que labura. Pero no laburo un carajo. Bien, gente. A ver. Más allá de que la última tirada no laburó. Y que las batallas no las ganamos todas. Seguimos habiendo sacado un Vallo Lore. Lo cual, a ver. Me sirve una remil banda. No les voy a mentir. Y bien, amigos. Ya tengo un skin que me pareció interesante para retirar para ustedes. Que recuerden que pueden participar con un like o un comentario. Que es esta M4. Al ser amarilla, nada. Combina un poquito con lo que viene a ser la caja. Ah, gracias. Me sirvió una banda. Perdimos un 70%. Tremenda rasta. Ya saben como me dice el dicho, gente. El que la sigue, la consigue. Y sacate sac. 75% gente. A mí ya saben que no me gusta tirar 75%. No me sirve de hecho para nada. Pero bueno. Se ve que Luke Grey se portó. Vamos a nuestro perfil. Apretamos recoger. Y de esta manera, sacate. Retiramos la M4. Vamos a seguir nosotros mientras tanto. Mientras esperamos que llegue. Hay veces que llega más rápido. Otras que tarda un poquito más. Vamos con una M4 FN. Factory New. Otra vez derecha. Me sirve. Bah, se ve que a Kedron no le sirvió mucho. Porque no la va a hacer llegar. No le gusta en esta Kedron. No le gusta. No le gusta. Está bien, está bien. Igualmente no pasa nada. Yo acepto la derrota. Y en esta ocasión voy a seguir confiando en la derecha. Pero esta vez con un poquito más inclusive. Solamente nos deja elegir 15 skins. Las cuales las vamos a tirar. Sácate toda la derecha. No, pará. Mentira que me hace de nuevo lo mismo. Excelente trabajo, amigos. Se ve que la derecha pierde todas las skins. Y yo no me voy a rendir. Chicos. Ustedes confían en mí. Guantes amarillos. Hoy abrimos una caja amarilla. Gente, me preocupo un poco por lo que sucede. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Voy a agradear de un Bayonetta Lore. Lo voy a agradear de un M9 Bayonetta Lore. Voy a confiar en la derecha. Que no salió en ningún tipo de momento. Y no sé si ustedes dimensionan el hecho de lo rápido que perdí las skins. Y ni siquiera llegó el M4 todavía. Vamos a ver, amigos y amigas. Si este M9 Bayonetta se digna a salir para nosotros. Espero que me esté mandando sus fuerzas desde sus casas. Pero el M9 Bayonetta Lore no me gustaría absolutamente nada. Y antes de tirar el upgrade vamos a hacer lo siguiente. Venimos acá. Ofertas entrantes. Y vemos que nos mandaron el M4. Cliqueamos. La aceptamos. Tranqui panqui. Y la pasamos a ver en el juego, gente. M4 1S. Fuego de Chánticos. Para todas las personas que se dejen un like o comentario en este video. Bien, amigos. Ahora sí. Dejo de hacerla larga. Tiramos el upgrade. Recuerden que si van a apostar tienen que hacerlo siempre con dinero extra. Que sobre. Que no tenga ningún fin. Deseenme mucha suerte. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y nada, muchachos. Vamos ahí. Voy a cerrar los ojos. Voy a escucharla. La voy a escuchar, gente. Me voy a exponer a eso. 3. 3. ¿Desde cuándo es tu 3? 2. 1. Sácate. Por favor. Que no haya salido tan rápida. Y que vaya tranqui. No. A mí. A mí. ¿De dónde salió? Salió derecha. Al final de todo. Es decir. No era ni derecha. Ni izquierda. En el upgrade más importante del video. Gente. No perdimos tanto hoy. Pero el ballenetalore dolió acá. En el corazón. Úselo muy grande. Y nos vemos en el siguiente video. Chau.